Saludos jóvenes, la paz y gracia del Señor sea con ustedes. Les saluda Maestra Camila y en la mañana de hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre la amistad con el mundo y también veremos la verdad de que Jesús es nuestra única esperanza. El tema de hoy se titula Jesús Restaurador del Principio. Santiago 4.4 en la versión Dios Habla Hoy dice Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Saben? No hay amigo que se iguale a Jesucristo. Y como hemos estado aprendiendo en las últimas clases, para hacernos amigos de Dios tenemos que alejarnos del pecado. Lee conmigo Génesis 1.31 en la versión Dios Habla Hoy dice así Y vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien. Así que sí, todo era bueno. Adán y Eva tenían perfecta relación con Dios y podían caminar y hablar con Él cara a cara porque no habían pecado aún. Pero entonces, ¿qué pasó? Veamos esto como un orden de suceso porque desde el principio Dios ha hecho provisión de su mandamiento, su advertencia, su salvación y todo aquello que necesitamos para vivir en Él y para Él. Volvamos al principio. Génesis 2.15-17 en la versión Dios Habla Hoy dice Desde el principio Dios proveyó a Adán y Eva el mandamiento que conserva la vida eterna. Adán y Eva sabían lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Dios también les advirtió acerca del resultado de desobedecer su mandamiento. Ese resultado es la muerte. Igual sucede hoy con nosotros. En la Biblia, Dios nos ha provisto de los mandamientos a seguir para vivir y ser amigos de Dios. También nos ha enseñado y advertido lo que sucede si nos hacemos amigos del mundo viviendo en pecado. Y es que ciertamente moriremos. Sin embargo, a pesar de eso, al igual que Adán y Eva, todos hemos pecado porque hemos seguido los deseos de nuestra carne y obedecido nuestro orgullo y egoísmo en vez de obedecer la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, estamos yendo tras los placeres pasajeros y mortíferos de este mundo. Estamos haciendo igual que Adán y Eva, quienes sabiendo lo que Dios dijo, aún así optaron por hacerse enemigos de Dios y tomar el camino de la muerte. La buena noticia es que Dios, desde el principio y por amor a su nombre, hizo provisión de su Hijo para que Él tomara nuestro lugar por gracia y amor. Ese es el plan de Dios para salvar al mundo. Mira, 2 Corintios 5, 17 al 18, en la versión Reina Valera del 60, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Dios, por medio de Cristo, tomó nuestro lugar, como dice su palabra. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Isaías 53, 5, Dios habla hoy. Gracias a Jesús, podemos nuevamente acercarnos a Dios. ¡Aleluya! Hebreos 4, del 14 al 16, en la versión Dios habla hoy, dice Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros, y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Esto significa que Jesús puede compadecerse de nosotros, ya que Él fue tentado también, pero Él venció. Siguiendo entonces el ejemplo de Jesús, podemos también cultivar nuestra relación de amistad con Dios. Pero el primer paso para nosotros los que sí hemos pecado, es creer en Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador de nuestra alma, reconociendo que somos pecadores y confesándole nuestros pecados. Y una vez recibimos a Cristo, comenzamos una nueva vida en Él, para la cual Dios también hizo provisión. Segunda de Pedro 1.3, en la versión Dios habla hoy, dice, Así que jóvenes, buenas nuevas, nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere que seamos amigos del mundo, lo cual nos aleja de nuestro Creador, lo cual nos lleva a la muerte. Pero Dios ya hizo provisión para que vivamos. Él proveyó sus mandamientos en su palabra, su advertencia para que conozcamos las consecuencias o resultados de la desobediencia a sus mandamientos. Proveyó la salvación en Cristo su Hijo, quien es Dios también. Y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para volvernos sus amigos. Para poder ser amigos de Dios, como lo fueron Adán y Eva al principio, necesitamos que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Porque por medio de Él, Dios reconcilió, es decir, restauró la relación de amistad entre la humanidad y Él mismo. Él restaura lo que a causa del pecado se perdió. Y es aquella relación sin mancha y cara a cara entre el hombre y su Creador. Gloria a Dios, porque esto sigue disponible para nosotros hoy. Así que si quieres aceptar la salvación que Jesús nos da y deseas que Jesucristo reconcilie tu vida con Dios para que puedas ser su amigo, entrégale tu vida a Jesús, el Hijo de Dios. Te invito a que ores conmigo. Señor, gracias por tu amor y gracia al enviar a Jesús a la tierra a tomar mi lugar en la cruz. Reconozco que soy pecador y que solo tu Hijo Cristo puede reconciliarme contigo para que yo pueda ser tu Hijo y tu amigo. Por favor, perdona mis pecados y restaura mi vida. Toma mi corazón y sé mi Salvador y Señor. Hasta que vengas a buscar a tu iglesia como has prometido, ayúdanos a hacerte fiel y amarte como nos has amado tú a nosotros desde el principio. Permítenos por tu misericordia y amor ser tus amigos, pues tu amistad nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido juvenil, si has decidido entregarle tu vida a Jesús y ser reconciliado con Dios, te invito a escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Queremos comunicarnos contigo y orar por ti. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención. Queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número uno. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a tus padres que envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número dos. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a tus padres que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!